guau mire que asedito tienen ahora aquí suani ay que bello no me había fijado no me había fijado puesta no se había fijado puesta ay mi burro hola doble se va a acostar mija hola pincesita hermosa hola azulita bella hermosa ay miren a este muchachos ven ahí hola muchachos ve, no me van a encontrar y pues ahí viene la canchita preciosa miren la mandamos a que fuera a comprar agua agua pura cero coca colas, cero aguas negras ahora nos estamos cuidando nuestra salud machinita cero coca colas exactamente nos propusimos dejar la coca dejar el vicio y pues aquí estamos claro que sí vaya vaya ay miro me había encontrado ay 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 miren que buena idea la de blanca uy blanca ay ay miren blanca es que venimos a tomarnos un cafecito con blanca miren tan atenta ya tiene ahí la mesita el cafecita ay muchachos que linda blanca ajá 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 ay muchachos por dios que calor que calor blanca por dios que calor blanca ay estaba jugando ay estaba jugando ¿y con qué estaba jugando? ay vaya anda la muñeca miren ay sí yo lo hice no lo hice no lo hice nada ay sí ¿y cómo están esas princesas? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿usted no me ha ido arrasado? ¿verdad? ¿y usted? un abrazo ay faltó esa nana pero cómo le luce la falda y le luce el chorro el chorro el chorro le luce bastante a esta princesa muchas gracias y miren blanca cómo le ponen de coqueto miren las camisitas de Day uy qué bonita así se pone más a la juega que yo ¿te puede aceptar blanca? siéntese siéntese vamos a sentar aquí aquí con sus mitas con sus mitas te vas a sumir vamos a sentar aquí vamos a sentar aquí vamos a sentar aquí necesitamos que nos den algunos consejos blanca que nos senten miren resulta que la pala se va a casar ay 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 yo la voy a levantar la costa jajaja pero ella está en la casa pero ella está en la casa ¿verdad que con la inseguridad Yo le digo sí, a la otra semana le digo no. Dios me libre de eso, Blanca. Yo soy la que organizo sorpresas, heridas de manos. Tengo un emprendimiento. Así que cuando las muchachas se casen, por favor le contratan. Si se casan también, oye, Alicia José mira, contratemos a la Carlita, ella nos viene a decorar, nos organiza la fiesta y toda la cosa. Y le levanto la cola. Y le levanto la cola también. ¿Cómo les iba a ser pudido a la niña? Ay, bien. Ay, pero es que es el calor. Sí, Blanca, si hasta yo tengo, yo que no soy mía. Bueno, sí. Pero mire, ella está grande. Ajá. Pero molesta igual que una niña. O peor. La Carlita a veces me dice, ay, ya no te aguanto hoy. No, niña. No tiene zapuillas que son muy chocados. Mucho chocados. Ay, que doble eso, Tene, que bonita. No la da toda la mañana. Ella tiene el fuego como dice, por río. Por río. Ah, por río. Regáleme esos zapatos. Me lo llevo. Yo tengo una hermanita también. Me lo llevo los zapatos. Ay, mañana estaba la muñeca Me gusta cómo quedan esas balutas con tenis Me están dando nada de comprar para que me chule Y yo también ¿Y cómo está trabajando? A las cuatro días ¿Y por aquí cercano? Sí, aquí en el manta Miren ahora a Blanca, mira a su amado, a Meliodina Por eso le encontramos sonriente Sí, le encontramos sonriente ¿No quiere agua fría? Ahí hay agua fría ¿Qué te gusta? Hoy está es hora del cafecito, pero vamos a esperar que se nos rebaje el calor Porque mira, ahorita veníamos caminando Mirá, nos estápamos con un costallo Mira aquí de la chinita, mira, usted se puso costal en la cabecita ¿Una costalía? Una costalía, creo que vamos a dar una copia Y ahí cuando me gustó Oh my God Qué ideas Qué buenas ideas ¿Hoy lo venden al lado o el acá? Mañana viene Yo miro una pila ahí primero Dios Lo declaramos Lo declaramos En el nombre de Jesús Caridad es que hay una pila ahí Bonito que hay Solo que tendría que desablar Porque mira, allí nos traen una pila ¿O que lo metan por arriba? Ay, no son pesas para los naros Bien ¿Será? Traigo a mi abuela y a mi papá Te como Pero miren, blanca está ella, está peinada Mira por allá Mira, listo Quiero verlo Mira Bien guapa la encontramos Mira, eso implica mucho, por ejemplo Cuando uno es muy higiénico en nuestro ambiente Que es la casa Pero también implica mucho nuestro arreglo personal También cambiaditos Peinaditos, peinaditos Y tener, amarse a uno mismo Es arreglarse Es estar limpio Es peinarse Lo que voy a poner bien bonita Lo que voy a poner guapa Para pura tona Entonces se les pasa de que O sea, uno siempre tiene una rutina Vamos a poner que panda Chambanes Pero hay momentos donde uno dice Bueno, vamos a poner bien chula O sea, ya uno utiliza talcones Esto, lo otro, pues es de peinado O sea, eh Y es bonito O sea, es en forma Y uno solo Yo tengo esa costumbre Y uno solo Ay, me miren más bonita Ajá En el espejo ¿Verdad? Qué guapo Y yo también te voy a amarse Decirte lo importante que es uno Lo capaz que es uno De seguir a la Ay, ¿cómo me gustan los aretes de surmita? ¿Cuál? No soy ¿Cuál? Este No, el otro Este Ajá No soy de aretes Pero me gustan Yo nunca me he puesto aretes ¿Vos tampoco, va? Ajá Cachín así Yo me puedo Puedo poner cuatro aretes Dos y dos ¿Sí? Ellas tardan seis Un, tres y tres Y esta una ¡Tan mala! ¡Oblígale a que le ponga otros dos! ¿Les gustan los aretes de usted, mi amor? Uh Cuando le sumiste este gran A ver, bien coqueta Con sus aretes Igual a las chinitas Con un grande arete Y mira, ¿verdad? ¿Qué es el pelito? ¿Vas a no se lo ha quitado? ¿No? Mira, ¿qué es lo que se lo quita? Y dice, lo quiero quitar Dice, la verdad Sí, sí No, está bien bonita Que ya no se lo quite Escondido lo lleva Sí, es bueno Imagínese de su pelito largo Ajá Está bien Uno tiene que quedarse el perro A ver cuando las puntas están Ya, ¿sabes ese segredo? Quita las puntitas Nada más Las puntitas Ay, ya se caía Mmm, no me recuerdo Ay, ya conocí a mi niño ¿Te recuerdas de mi niño? Yo, es que iba por la niña Para eso también Mucha día jugando con él Y iba de una brincaza Y me caí Y me arrastré Y él no Y yo sí ¿Te recuerdas del niño Que traje aquel día? Churos que son Todos, todos Piensa en la maquita Miren, usted Blanca Estaba atenta Ella dice que se le ocurrió Y si ella, miren Tiene hasta un poquito más De privacidad Y tapa el sol Nos puso otra maquita Miren Para que en un lado Se acueste la chiquita Y en otro lado Veníte conmigo Veníte conmigo ¿Qué? Veníte conmigo ¿Qué? ¿Qué? Hola Hola Ya En el coyote Y miren el color De eso que puso ahí Como que el cielo Se está mirando Miren Vieron, mi gente ¿Qué pasa? Te lo hiciste Aquí a dónde hablar Mira, mi gente Lo bueno que venimos A convivir con ella Hacerle compañía No, que siempre pasa Solita Con la niña Quítese los kites No, porque me mira mis pies ¿Cómo? Cuidado Escucha, yo nunca recuerdo que me haya gustado una maquillita Y que mi mamá me haya hecho Háganme usted chinita Háganme su sueño en chuleta, por favor Ay, mi niño No, nunca recuerdo que me hayan cantado una cancioncita Cantenle Cantenle una canción Duérmase mi niña Duérmase en ella Porque si no se duerme Serla con el coyote A la rupe Ya parió la vaca Con cinco burbiquitos Y una gallar la pata Ay, pero que cabrón tu mamá Y la chuleta Está sin interés por tu nivel Gracias mi amor Y las esperas de un sueño chacradita Esta chuleta es bien tremenda Ay, cuándo te doy mi amorcito Blanca le voy a quitar agua para lavarme los pies Yo ya me lo lavé Miren mi gente, cuando sona bien cansada Yo amo meter los pies en agua El calor entra por los pies Con esos calores Meter los pies en agua O dejar que le coje el agua Así por los pies se le quita el calor Se le baja el calor No han escuchado ustedes Que la enfermedad entra por el pie Así, así dice Y mi triste realidad Oh, pero sí Por eso cuando se pone ese tenis Bueno, eso es muy bueno Todo tiene sus ventajas y ventajas Porque andar con tenis Tiene muchas ventajas Porque así como nosotros Que vamos a A varias casas Donde tenemos que subir algún cerrito O pasar algún río Nos quemamos No nos lastimamos Si hay alguna esquina por ahí Miren yo, mi gente Que quemados Son los pies Porque solo pantalón y sandales Así que si usted sabe algún tip Para Ajá La izquierda pierde Déjenlo allá abajo Ay, sí, por favor Mi gente, pierdan Como andamos de re quemados De los pies Y de las Canditas de las rodillas Para abajo Y yo como uso pantalón De los carcañales Para abajo ¿De veras se le ve el corte? ¿De veras se le ve el corte? Sí Es que desirlo A leguas Como decir Es que ese es milagro Mi gente Que yo me haya puesto vestido Pero en verdad comenta En verdad que se ve chula Con vestidos Yo estoy diciendo No nos creen Pero aquí estoy con vestido No me mueres Levanten Levanten No voy a ir a acompañarla Aquí estoy bien Muchísimas gracias Y mi mamá Es que ¿Quién nos quiere? Blanca nos quiere enseñar Claro que sí, voy a ir Vamos a ver Chicas Ay, mucha mire Macoya diría Mi papi de tomate No lo vayas a tocar No, no Lazanga, mananga Ay, mire Acerca Ay, mire Ay, tiene tomatito Ahí lo voy a tocar Ahí está, ve Aquí está Aquí ve Mira, mi gente Aquí ve Y un olor Arrime para que huelen ¿Huela, mi gente? ¿Ya vieron mis palitos de mango? ¿No? Allá Vamos a ver A ver los tres que sonre Ay, usted los ha entrado de acá Sí, a mí me lo regaló un viejito Ay, traigan que mire Pues a la próxima vez Vamos a traer el corte de flores ¿Ahora qué? Ay, mire ¿Qué me lo regaló? El chiquitillito ¿Chiquito? Ay, mire Dos palos de mango Ay, sí Esa calidad Que los haya sembrado Ay, sí Y el coco Ah, el coco Y allá tiene otro palito De mango Ay, mire Y arriba hay más ¿Y usted ha sido ahí? Ay, mire Blanca Siempre bien atenta Hizo la ronda ¿Cómo le es? Ajá Qué bonito Ay, Blanca Ahí le queda bien bonito Mira esta flor de De una que De la 10 Ajá, pero hay otra Así que se riega De forma de bastantes Floresitos Ah, no me recuerdo No sé cómo se llama Pero una vista que le da la casa Ajá Porque se Corona de espinas Ajá Mira pues Se siembra aquí Se va para abajo La flor Ay, sí ¿Y ahí se acuerda? No sé ¿Cuándo le va a caer la flor? Aquí hay más Mangos Ay, ¿en qué hay más? Mangos Ah, vamos a ¿En el otro? Sí, tiene el otro Ay, es una buena mamita No es de tripa No es de tripa No es de tripa De tripa Ay, mire la blanca Hasta yuca Tiene su Ay, yo voy a ser Ay, ¿Esta yuca No es blanca? No sé Sí, usted sabe Ay, mire su Ay, mire su Hay un tomate Un tomate Otro tomate Ay, mire Mi bebé le tira Semilla a eso Y a ver qué regazón Se le va a hacer aquí De ese cilantro Es rico Ay, Dios Solo nos falta venir a hacer Y miren Aquí está la hornilla Para hacer el caldo Ay, aquí Aquí ya tiene la hornilla Blanca Viene para hacer el caldito Ay, qué fresco Para acá Ay, sí Aquí es bien fresco Mejor quedes en aquí Disfrutando Ay, nos quedamos aquí Dormi Nos da donde te dormís Disfrutando 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 Es que feliz con su casa Blanca Feliz con su casa Aquí Ves que se me pone Montudo Y yo se lo limpie Ay, mire Para que José no me haya cansado Y todavía hacer eso Ajá Porque la yuca No se miraba Ay, yo lo limpio Y usted lo limpió Ay, yo me lo llame Véngase, véngase Véngase Ay, yo no llore Ay, usted quiere que la llame Ay, usted Usted es muy alta Ay, ay, gracias, mi amor Ay, primera persona Que me dice eso Ay, mi gente Dígame usted Dígame usted Por favor, no digas nada Por favor ¿Qué soy yo, mi amor? Yo la aprecio mucho Patroncita No me digas así Ay, mírame yo Ay, ella me quiere a mí Ay Ay, viejo Ay, viejo Usted quiere a la canchita También nos pueden dar un abrazo A la canchita Y a la china A la china no la quiere Para que a todos nos quiera Para que a todos nos quiera A ella, ¿cómo se llama ella? ¿Quién que se llama ella? ¿Para llame? ¿La? Quimita Ay, viejo Ay, muy amor ¿Y yo? Calita Ay, muy bien ¿Y yo? Canchita Ay, muy bien Bravo Ay, no conoces Y a ver si se recuerda Mi nombre, Blanca A ver, ¿cuál es mi nombre? Mi nombre Mi nombre Suerni Ay, bien ¿Y el de mí? El de mí ¿Y el de mí? ¿Y el de mí? Carlita Ay, bien Sara, ahí, dígale No todos me conocen por Carlita Yo en veces Yo en veces Adiós Me confundo Y le digo Sara 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 Ay, qué delicioso Ay, qué delicioso Pues vamos a Ay, mire Miren Miren Pues hoy trajimos Miren, mi gente Algo tradicional, ¿verdad? De Guatemala De acá, Guatemala Hoy trajimos Unos Unos Rellenitos Hechos por nosotros Sí, miren Trabajimos De, ¿cómo se llama? De frijol Crema de frijol Al revés De crema de frijol O que condire crema Así que vamos a ir a traer Eh, ¿no es de nuestra tierra? Primero venga Se le vamos a lavar las manos A lavar ¿Quiere un Un rellenito Con azúcar? Sí Vamos a lavarlo La mano La mano La mano Estoy guardando el agua Ah, ok Vengan su hermita La mano La mano La mano Así 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 Le pegó En la frente Y el gigante Cae arriba Ah Ahí está Ya ponemos Venga así ¿Venga a Bairi? Venga a Bairi Ya, damos las manos Venga, si usted aquí Ponga ahí los manos Ahí póngalas Póngalas aquí Yo los voy a echar como chorrito Usted póngalas ahí Ya, ahí está Los tres Esos Los tres Eso Vaya si sabe Ven Ahora enseñale a la canchita Oye, Ami Ami, por favor Yo tengo agua Aquí Te vas a mojar, niña Es que a los niños le dicen los restos de arte Ajá Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos A nosotros nos encantan de echarle ¿Por qué no la vamos a...? Organizarse ¿Ves? No, por qué no la vamos a buscar Después, ¿verdad? Ah, de ahí te la doy Nos ahorramos agua, jabón, paise Sí Todo pensando siempre en una buena administra Agua, jabón, paise, tiempo Y taza blanca Se van las chiquitas a buscar tazas Pero nos quedamos con Carlita A ver cómo sirve Carlita Los rellenitos Ahí, ahí Ponemos uno de frijolito Y colocamos uno de crema Miren Ahí encima se le coloca azúcar Miren así Muy bien Y luego se le pone acá el... Y estos son patillos típicos de Guatemala Son de plátano, ¿verdad Carlita? Ajá, de plátano ¿A quién es, Sonny, que lo muelen en la piedra? Hay unos como que... Que lo apacha con un vaso Ajá En la piedra quedan más finos Yo se vienen riendo ¿De qué se vendrán riendo con los unidades? Ay no, esa gente Ay, por favor No me preguntes ¿Usted también tiene un moris? Sí, ay tan linda ella Pues podemos sacar uno de crema Y uno de frijolito ¿Y saben de qué se ríe el hablar? ¿De qué? Que yo sacando una taza y no tenía esto, ¿ve? Y ella se ríe que yo le digo Esta muca ¿Por qué no tenía esto? Y yo le digo Ay, esa es esta muca Esa es esta muca Ay, Dios santo Ay, Padre santo Ay, Dios santo Libra Y miren, después de hacer Esa azucarita se me tiene aquí Es como el toque final Manzual Ay, sí, tan rica Ay, sí Sentemos a raíz Sienta esa muca Toma me asiento Ajá Sienta esa ahí, blanca Ahí lo voy a poner Miren Y donde ponemos a la nena Sienta Ahí, vamos a remar la silla Ya voy a ir a remar de la silla Ajá Y aquí Ay, yo sí Qué café tan rico Y será blanca A ver cómo huele Ajá Qué olor Ahorita que Estaba sin miedo De verdad Se siente No se ve Pero se siente Bueno, colocamos acá Los utensilios Los utensilios Aquí no pueden calzar No, yo aquí me voy a quedar con Zulmita Ponemos acá el de canchita Y ahí está el de suan Muy lejos, pero yo Muy lejos Ah, pero mi amor Pero cuidado Voy a arrimar de cama La mesa Ahí está, mi amor Muy bien Mira, asociarse No tienen que tener buena comunicación Y miren Esto Está bien Ayúdenme Ahí está su cafecito Y su cafecito No, mi amor Es su No, mi amor Yo voy a sacar el mío Ah, qué Muy bien, mi gente Mira, aquí estamos compartiendo Con blanca y sus Así que continuamos viendo Vamos a disfrutar De esta delicia El duro azúcar Mi perrojito Ay, va a quedar más dulce La cancha Y sus suculentos Ay, dásele pedacitos El El rellito A ver si no me echo un bocado Y se lo parto ¿Cómo? Aquí Pero es para ella Ah, en serio Para ella Ah, pues mi amor Ah, pues mi amor Así, miren Así, miren Mi amor Eso Yo como estaba Cuando estaba chiquita Para comer Y me ponía Con la tortilla ¿Por qué me regañaban a mí? Porque yo agarraba la tortilla La doblaba Y la portilla por acá Y miraba Ay, que dio tremenda Para que haces eso Me hacía mamá Es que dicen que aquí aprenden a cazar los chuchos Aquí aprenden a armadear los chuchos Y a mí me regañaban Y me decían Con la comida no se va Porque yo cabal doblaba la tortilla La mordía en medio Y me ponía el corte Y yo qué hago Doblo la tortilla Con la tortilla de la orilla Y me pongo Y dejo la rodita de la orilla Ah, sí Ay, no Y miren Surmita ya se va acabando Sus rellenitos Eso Le gusta mi amor Santísimo Es que de otro Aquí hay más Si quiere Oye Ese ya falleció mi amor Para la secultura Es que la calchita es otro nivel Lo que pasa es que se cae No se pepena Digo a que Me paga el niño Conta eso Dijo un niño Con la mamá Y dice que ahora Le pongo un dulce Y lo boto Y el niño le iba a pepinar No dice que le dijo a la mamá Lo que se cae No se pepena Dice que le dijo Me dice Bueno Al rato Pache cae a la mamá Levantame Porque usted me dijo Que lo que se cae No se pepena No la levanta Un cunyo Si se cae la carne A miren pues Que es tan mal Ay, sí Lo acabó mi amor ¿Quiere otro? Sí ¿De qué quiere? ¿De crema o de frijol? Uy, se me va a esperar ¿De crema quiere? Mira que ya no tiene Se me va a esperar Ay, no, mucha Ya, mucha Aquí está mi amor Uy, se me va Ay, no, se me cae Ay, se me cae Ay, sí salió a caer Dios mío Yo no soy con melona Mi gente Nada que ver Ahí le dejamos También va que Ay, para José Sí, sí Para que le dé a José Cuando venga Uy, qué rico A ella le gustan más Los de crema Miren mi gente Ay, quiero ver Ay, ay, ay Qué ricos Gente, sí que le voy a dar La mitad a la cancha Ah, eso es compartir Espérame, espérame Salud Por la comida Salud por los suscriptores Del canal de Dios Oye, ya no vengan Eso de De atacas de risa Es que con las opulaciones De las chocas Nadie se puede resistir Esa agua es sagrada Es la última en el desierto Ay, Dios mío Resucítame Como dijo Carlita Aquel día Ay, mi gente Mi pelo Es que yo se va a detener De frente a cámaras Y si usted quiere No se suscrito Ay, yo le hago Mi gente Qué charral Ay, mi gente No, y es que Les queremos comentar Que es el Estamos ya Cuatro de la taja O sea, es el último caso Que estamos grabando Así que Ay, no, disculpan De veras por ese charral Que cargamos Si, nosotros nos vieran A las ocho de la mañana Comiendo Doce de media Comiendo Cuatro de la tarde Comiendo Están trabajando Claro Sí Por lo menos Por lo menos Ahorita ya se refrescó Bastante Ay, no, disculpan Es que usted Como se pone la manga Para que no le estorde Es el último caso Gracias, Blanca Gracias Y mira que a Blanca Ella siempre pasa solita aquí Con sus niñas Y pues le hace bien Que le vengamos a alegrar la tarde Hoy se río, Blanca Como no te diré Ay, sí Y pues nos encanta Vivir a convivir con usted Con sus niñas La verdad que les apreciamos mucho ¿Le gusta a usted Que vengamos, Blanca? Pues ni modo Ah, que sí No estoy triste Quizá Siempre les pasamos Para allá para arriba Y la Blanca Está ahí Sentadía Y se nos queda viendo Como les van a venir Ay, no Si nosotros tenemos Que visitar más seguido a Blanca Ajá No, cuando le llamo Me llamo Y le digo Mira, Blanca Voy a llegar Vaya, me dice Ella bien feliz Sí, yo me pongo Contente con usted Ay, qué bueno Blanca Nosotros también La apreciamos Lo que sabe que siempre Le he dicho Que la admiramos mucho La admiramos mucho Una buena madre Una buena esposa Por siempre Mantener ese ambiente Tan agradable Nos alegra Cada vez que venimos aquí Dicimos Como muchachos Todos queremos ir O sea, es muy linda Muy atenta Sí, la verdad que La admiramos Y sobre todo Mi gente Es de De admirarla Porque ella ha sido Muy tímida Si ustedes Los que han seguido Las secuencias de nuestros videos Ella ha sido muy tímida Y ahora El hecho de que ella sonría Bromeca Es un gran avance Así que Gracias a todos ustedes También por tener los pacientes Gracias Blanca Por siempre Felicimos Convivir Ay, mira Los pedinitos ¿Les gustaron Marielitas, mi amor? Sí Ay, ¿le gustaron? Mira, quiero ver ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver? Ya no hay jugo Ya no hay jugo Ay Miren qué ordenadita tiene Ay La cocina Blanca Pues le agradezco Blanca El hecho de que Siempre nos permita Convivir con ustedes Con la niña Sabes que le queremos mucho Sí ¿Y usted? Ay, también Y pues miren que hoy Venimos a convivir Una receta de café Con unos rellenitos Que es uno de los Patillos típicos De acá de Guatemala Y también a organizar Que ya muy pronto Viene el cumpleaños De Dairi Feliz cumpleaños Y pues Blanca Ahí nos está Descendiendo la invitación Y pues acá Tiene unas Muchos Y les multiplique En gran manera Así también les invitamos Que se suscriban Que siempre ahí Dejen sus comentarios Sus sugerencias A que hay un equipo De trabajo dispuesto A siempre mejorar A corregir ¿Verdad? Cualquier error O cualquier situación Que se ve Y cada día mejoramos Cada día aprendemos Y eso es lo importante De igual manera Que les motivamos ¿Verdad? Que se une a esta misión Si se quiere apoyar A cualquiera de los casos Que ve en nuestros videos Pues comuníquese Al número 011-502-3177-66-62 Usted puede comunicar conmigo Yo le voy a dar Más información Al respecto Y juntos Vamos a continuar Con esta labor Tan linda Y tan especial Mira su roqueta ¿Y por qué está haciendo Puchas? Tiene sueño Sueñito tiene Y ese sarpullito ¿Les está afectando más? Sí Es que miren Pero es que todos los niños Estaban así Pero mira Vamos a ver Si le conseguimos también Esta ya rambola Las horchetas Azúcar de leche Tiene que darle Porque si dice Que ya le echó la maicena No se le quita Se le echó el hilo Va entonces Quiere por dentro Que tome ¿Qué? Ay No, no Porque pobrecita Mucha Hay mucho eso De dieticar Y a la vez A ver también En la noche ¿Cómo molesta? Un día no está Acostada Así que gracias a todos Y bendiciones Para cada uno de ustedes Bendiciones Desde los names Bendiciones Gracias.